Buenas tardes, señora secretaria de Estado. Bien, se ha oído aquí comentar que este Gobierno es un Gobierno que tiene un compromiso con lo público y en atender de la mejor manera posible a la ciudadanía. Le voy a plantear una serie de cuestiones para ver si efectivamente casa esto con esta idea que se ha dicho aquí anteriormente. Primero, el programa 921O, Económica 481, ustedes doblan, más que doblan, la entrega de dinero público a los sindicatos, 8,5 millones, cuando en 2022 fueron 4 millones para formación, dicen ustedes, para formación en el empleo. Lo que unido, además, a otra partida, la Económica 482 del programa 921N, otros 1.2 millones de euros, en este caso entregados a los grandes sindicatos bajo la excusa de apoyo instrumental a la negociación colectiva de los que se sientan en la mesa de negociación del EEP. Concretamente, lógicamente, son sus sindicatos los suyos, los de su partido, los del partido del socio, los comunistas y socialistas, los que se llevan fundamentalmente este dinero. Y, claro, yo le quiero preguntar si realmente ustedes no han aprendido nada de lo que ocurrió en Andalucía con la corrupción de los sindicatos con dinero de formación. Y le quiero preguntar si los españoles vamos a seguir aguantando mucho más tiempo la fiesta de los sindicatos del marisco, señora secretaria de Estado. El segundo punto, me gustaría que me aclarase si casa con la idea del compromiso del gobierno con lo público, es el ataque al mutualismo administrativo. Usted aquí me ha dicho que van a garantizar la suficiencia financiera del sistema, pero de las cuentas no se deduce esto, señora secretaria de Estado. Verá, el gasto en prestaciones económicas globalmente desciende aproximadamente un 2,5%. Es verdad que lo aumentan ustedes en tema farmacológico, pero en las prótesis y en otras prestaciones desciende casi un 10%. Pero, por otra parte, la asistencia sanitaria solamente aumenta aproximadamente un 2,6% en este proyecto de presupuestos. Claro, yo quisiera preguntarle cómo pueden las aseguradoras concertadas con el sistema público de las mutualidades administrativas realizar una prestación sanitaria mínimamente aceptable para los funcionarios públicos en un escenario en el cual el coste de la vida, la inflación, se aproxima al 9%. ¿Sabe usted lo que está pasando con los cuadros médicos de las mutualidades administrativas, de la MUFACE, de la MUFACE, de la MUFACE y de ISFAS? Pues, mire, es muy sencillo, simplemente basta con informarse. Cada vez son menos los médicos que se ofertan a los funcionarios públicos, cada vez son menos las prestaciones que se ofrecen y cada vez son menos los hospitales a los que los funcionarios públicos tienen acceso. Tenemos acceso en virtud del sistema mutualista. Es decir, señora secretaria de Estado, sus decisiones están poniendo en riesgo la calidad de la asistencia sanitaria y también, con ello, la salud de los funcionarios públicos. En tercer lugar, me gustaría que me explicara si casa con la idea del compromiso del Gobierno con lo público la entrega de dinerito a los chiringuitos de amiguetes. Y se lo voy a decir en concreto en relación con dos aspectos o con dos entidades. El Open Government Partnership, o GP, la partida de 921N, económica 491, que se le entrega un aumento del 6,3%, mientras que para la MUFACE el aumento para las estéticas sanitarias del 2,6. La comparativa es muy gráfica, ¿verdad? Y le pregunto, ¿qué clase de chiringuito globalista es este? Y, por cierto, con los gobiernos abiertos, van a aumentar ustedes el presupuesto del Consejo de Transparencia más de un 17%, lo cual está muy bien, pero ya va sin duda que cumplan con la obligación de, lo primero, de que le pone la ley, y, segundo, de desarrollarla con un reglamento, que lleva muchos años de retraso. También me gustaría preguntarle por la aportación que realiza su Gobierno, y esto es nuevo es como un pequeño champiñón que ha salido aquí en los presupuestos, hay que mirarlo con lupa para encontrarlo, pero se le dan 3.000 euritos de nada al foro para la contratación socialmente responsable, en la partida del programa 921O, económica 489, lo que unidos a los otros 8.000 euros de cuota anual, en el programa 923A, económica 482, que se le entrega a esta entidad, nos encontramos con que recibe 11.000 euros, y buscando un poquito, no hay que investigar demasiado, pero, en fin, teniendo un poco de curiosidad, encontramos que el presidente de este chiringuito es el señor Rodríguez Zapatero. Qué casualidad, ¿verdad? Todo queda entre amigos. ¿Esto es la economía de amiguetes o la política de amiguetes o cómo es esto? Lo que es cierto es que, lógicamente, yo no sé si el Gobierno o los españoles seremos resilientes o sostenibles, pero el señor Zapatero sí que lo es, con dinero público. También nos llama la atención el dinero que se le entrega para el tema de personal en cuestión de presidencia, del Consejo de la Unión Europea, personal en materia de vehículos, concretamente de personal, conductores, chofres y demás. Nada menos que dos millones de euros. Nos gustaría saber cómo de abierto y de transparente va a ser el procedimiento de contratación y selección. Y, por último y a cabo, vamos a insistir en una idea que comentó el compañero Rubén Manso el año pasado en relación a las medidas que va a adoptar la Administración para que la potenciación digital de las mismas no se convierta en un coto cerrado para los ciudadanos que no tienen acceso a la digitalización, que se quedan fuera y que para poder acceder a la Administración tienen que pedir cita previa. ¿Van ustedes a poner medios para que el ciudadano que no se maneja con herramientas digitales pueda acceder a la Administración con normalidad? Nada más. Habla la señora Inés Cañizales. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, secretaria, por su amplia exposición. Y, bueno, pues yo quería comentarle que efectivamente este es el tercer año que vemos que traen a esta Cámara los presupuestos con la mayor cifra de gasto social de la historia. Ya fueron en 2021 la mayor cifra, 2022 se repiten y 2023 también. Y a mí aquí me gustaría puntualizar que, por ejemplo, organismos como el FMI, al que ustedes respetan mucho cuando les aconseja o les anima a subir impuestos, pues ahora lo que está diciendo es que hay que hacer un uso responsable de los gastos, es decir, conservar la disciplina en el gasto. Y no estoy hablando de recortar, estoy hablando de hacer uso responsable, porque yo creo que ustedes no entienden que no es cuestión de gastar más, sino de gastar mejor. Y, claro, que ustedes califiquen estos presupuestos como los más sociales o con el mayor gasto social, lógicamente es que casi el 50% del gasto presupuestario se va en pensiones. Y esto no es un gasto de decisión política, esto es un gasto imperativo, es un gasto estructural que tenemos como consecuencia de la situación demográfica que tenemos en España. Entonces, que ustedes, de alguna manera, presuman de que son los más sociales, bueno, pues es que yo creo que tanto ustedes como cualquier gobierno esos gastos, por supuesto, que los tiene que atender, igual que las prestaciones por desempleo o las prestaciones por dependencia. Pero es que el hecho de que sean sociales no implica que sean justos necesariamente, porque todo ese gasto social y el no social, que también es mucho, todo ese que ustedes pretenden gastar, alguien lo tiene que pagar y, fundamentalmente, se paga con los impuestos de los españoles. Y es que esa recaudación no procede de los ricos. Y, mire, le voy a explicar por qué. El 61% de los españoles perciben rentas, según Hacienda, según la agencia tributaria, inferiores a 21.000 euros. Y ellos aportan a la recaudación por el impuesto del IRPF el 9%. El 35% de los contribuyentes perciben rentas entre 21.000 y 60.000 euros, es decir, lo que vamos a llamar la clase media. Y ellos aportan el 53% de la recaudación. Y el 4% de los contribuyentes que perciben rentas mayores de 60.000 euros, es decir, los que ustedes denominan ricos, aportan el 38% de la recaudación. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Seguir exprimiendo las rentas medias o aumentar la presión sobre las más altas? Pero es que esto no va a paliar, o sea, no va a paliar que las rentas bajas, ese 61% de población que tiene rentas inferiores a 21.000 euros, crezca su renta. Yo creo que ese no es el camino. Porque, precisamente, con los presupuestos más sociales de la historia, durante tres años consecutivos, lo que ustedes han conseguido es que, a día de hoy, un total de 13 millones, aproximadamente, de personas en España, es decir, el 27,8% de la población española se encuentre en riesgo de pobreza. Y no lo digo yo, esto salió el otro día a la televisión española, que es poco sospechosa de ser de mi ideología. Y así lo recoge el informe sobre el estado de la pobreza, seguimiento de indicador de pobreza y exclusión social en España, 2015-2022, presentado hace unos días. España es el cuarto país de la Unión Europea con más riesgo de pobreza y exclusión. Y, mira, la renta per cápita en España, en 2018, se situaba en 25.760 euros, hoy, en 25.500, es decir, vamos para atrás. Sin embargo, la deuda pública, en la misma fecha, era de 25.700 euros y hoy es de 31.350. Pero, aún así, son los presupuestos con las mayores subidas de impuestos que los españoles han sufrido, sin hacer en el proyecto de presupuestos ni una mera cuantificación de las medidas tributarias. Por tanto, el Gobierno nos vuelve a presentar unos presupuestos imprudentes también, basados en una previsión de crecimiento que no es compartida por los principales servicios de estudios nacionales e internacionales y, por supuesto, ni por la AIREF, aunque los avalan, ni por el Banco de España, porque ya esta mañana el gobernador nos ha hablado de un crecimiento inferior o en torno al 1,5% y ustedes hablan de un 2,1%. Pero es que la realidad no estribe en la imprudencia del Gobierno, sino en utilizar esta estimación de crecimiento económico por encima del que se va a cumplir para justificar precisamente la presupuestación de un gasto público desmedido, acorde con su ojo de ruta y cumplir con su agenda ideológica que no responde en ningún caso a las demandas de los ciudadanos y que ha sido adoptada sin contar con ellos. Y en cuanto al histórico de previsiones, bueno, pues no lo voy a referir porque les avalan, En 2021, 9,8% realizado, 5,5%. En 2022, 7% se va a realizar en torno al 4,4%. Y es que lo cierto es que las familias españolas están sufriendo por el aumento desbocado de los precios del consumo y, en concreto, de los alimentos básicos. Y el Gobierno, bajo mi punto de vista, no ha reaccionado en tiempo y forma para aliviar esa carga. Más bien, al contrario, aumenta los impuestos, no ha desflactado las tarifas de los impuestos y con la reducción del IVA a la energía llega tarde. Así, el Gobierno está consiguiendo la mayor recaudación tributaria de la historia sin que la renta real, ni el PIB, ni el consumo final de los hogares haya conseguido recuperar niveles del año 2019. Bueno, no le voy a hablar de la recaudación porque eso ya lo sabemos todos, pero es que también, aparte de la recaudación de los impuestos, estamos hablando de una subida a las cotizaciones en la seguridad social y, sobre todo, a los autónomos. Lo que está claro es que las cuentas de la seguridad social por sí mismas, independientemente de las transferencias que se hagan desde los presupuestos, tenemos unas cuentas con 152.000 millones de euros de recaudación y 166.000 millones de pensiones contributivas. Es decir, no es suficiente con lo que se recauda para pagar las contributivas. Y luego, ustedes piden sacrificios a los españoles y ya voy terminando, mientras que los miembros del Gobierno se suben en sus altos cargos el sueldo más de un 4%. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor gobernador. Un placer siempre tenerle en esta comisión. Y, bueno, vamos a... El problema de hablar en el turno que me toca es, lógicamente, que muchas de las reflexiones me las han... Bueno, ya están hechas y, por lo tanto, no las vamos a repetir. Eso me va a permitir hablar de más cosas de las que quería. Hombre, lo primero, alabarle la humildad cuando usted reconoce las limitaciones a las proyecciones. Yo hace muchísimos años que vengo criticando a la profesión económica de la que formo parte el haber vendido la capacidad predictiva que no tenemos y, por lo tanto, creo que por primera vez en la historia los economistas estamos empezando a reconocer los límites de nuestra capacidad. También, empezar a reconocer estos son los límites a la intervención, claro, porque la intervención pública siempre se ha basado en la capacidad predictiva que no existe. Es verdad que solemos decir si hay dos cosas de las que no hay que saber cómo se hacen, una son las salchichas y otra son las leyes. Yo creo que la tercera son cómo se hacen las proyecciones económicas.